Saludos amigos, buenos días, ya estamos en Diario 55, tu revista informativa desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este jueves, víspera de fin de semana, jueves 2 de febrero, año 2023. Es el mes del amor por San Valentín, la amistad. Estamos celebrando un evento importante que reúne fechas gloriosas a la patria dominicana, el mes de la patria, que son aproximadamente unos 40 días, este mes de la patria, mes del carnaval, 2 de febrero. Saludos a los que están aquí en la República Dominicana y allí en de los mares, nos sintonizan a través de la plataforma digital, la conexión a través del internet y el sistema de cable. Una fecha importante en la historia reciente de la República Dominicana, 1973, 50 años del desembarco en Playa Caracoles, Francisco Alberto Camaño de Ño, llegó con un grupo de hombres, luego ellos fueron perseguidos en las montañas. El propósito de estos guerrilleros era terminar con estos 12 años del doctor Joaquín Balaguer, en el que tanta juventud valiosa fueron asesinadas, desaparecidas. 50 años del desembarco, Francisco Alberto Caramba. Vamos a dar los buenos días en esta mañana con temperatura registrándose en estos momentos para Santiago, 17 grados centígrados, para Santo Domingo, 20. Buenos días, Lenis Tejada Betancur. Buenos días, Fran Rodríguez. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a la teleaudiencia de Super TV 55, Diario 55, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por darse cita con este encuentro matutino de cada mañana entre nosotros. Qué bueno que aquí estamos y recordando una fecha de un prócer, de un hombre que se entregó por la patria, por la constitución y la institucionalidad de la República Dominicana, cosa que todavía estamos tratando de rescatar la institucionalidad de nuestro país. Recordar a Camaño es recordar la identidad del pueblo dominicano, quien ha luchado siempre por el reconocimiento de su derecho a decidir, a elegir. Bueno, múltiples informaciones en el día de hoy. Si Santiago se despierta en este jueves con un nuevo director del teatro, ya estaremos hablando de eso más adelante. Parece que las cosas no andaban muy bien por ahí. Cruceristas al por mayor en el día de ayer estuvieron en la República Dominicana. Entre muchas otras informaciones de carácter relevante para nosotros, los dominicanos, es lo que vamos a compartir con ustedes en la primera parte del programa de hoy. Así es, estaremos llevando todas estas informaciones. Agustín Fernández estará hoy en el café de Diario 55. Es economista, docente, entre otros programas que desarrolla como parte de su vida profesional. Con él estaremos compartiendo a las 8 de la mañana en este café de Diario 55, en este café habitual de lunes a viernes. Como señalaba usted, en el día de ayer, más de 17 mil, 4 barcos, 4 cruceros, estuvieron varados, estuvieron atracados en Puerto Plata y la Romana también. La mayor cantidad concentrada en estos cuatro buques, en Taino Bay, dos y dos en Ambet. ¿Así se llama? Ambet. Sí. Ambet, el que está en Maimón. Este es privado, este pertenece a la compañía Carnival. Pero Taino, ahí atracan barcos de diferentes empresas. Recordamos nosotros que por ahí estuvo el barco más grande del mundo. Pero esto es significativo, que en un solo día, más de 17 mil turistas estuvieron visitando, aunque de manera tal que no eran para pernoctar, permanecer, quedarse varios días en un hotel, sí por lo menos es un avance de posibles visitas ya con más permanencia en la República Dominicana. La Isla Saona, que ha sido también otro gran atractivo. Recientemente por ahí estuvo el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Es decir, que seguimos siendo un punto de referencia, un punto importante en cuanto al turismo. Y estas rutas, pues, nos consideran desde Puerto Rico, inclusive, un crucero que salió, tocó tierra dominicana. Así es. Eso bueno, además de los puertos de Puerto Plata, que ya hemos referido, también se atracó en La Romana, en el puerto de cruceros de La Romana. Es uno de los puertos cruceros que tienen más tiempo aquí. Igual que en la Isla Catalina, también atracó otro crucero. Cuando se suman todos los, la tripulación y los cruceristas, pues teníamos en nuestro entorno, más de 17 mil visitantes, solo en el día de ayer. Piensen ustedes en Puerto Plata. Puerto Plata como ciudad, San Felipe de Puerto Plata como ciudad, tenía casi nueve mil, ocho mil ochocientos y tantos visitantes en el día de ayer. Casi nueve mil visitantes. O sea, yo no sé, en sentido amplio, porque uno va a Puerto Plata y conoce un poco, pero no sé cómo está la oferta de servicios gastronómicos. En Puerto Plata me refiero a la cantidad de restaurantes, de bares, porque cuando usted tiene nueve mil visitantes en una ciudad, buscando dónde comer, dónde tomarse un trago, dónde probar una cervecita del país. Uno siempre, cuando viaja, busca eso, una cervecita, un ron, las cosas típicas y propias de ese país. Yo no sé si realmente Puerto Plata está preparado, porque yo creo que aquí en Santiago colapsaría. No tenemos en Santiago nueve mil sillas para servirle o cerca, digamos, o la mitad, cinco o seis mil sillas para sentar visitantes a mediodía que estén buscando dónde comer. ¿Colapsaría, Fran, la ciudad de Santiago con esa cantidad de visitantes buscando dónde sentarse a tomarse algo o a comer algo? Así es. Estamos en capacidad de una oferta turística para recibir a tanta gente. Esa es la gran pregunta. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, que está con nosotros por aquí. Hola. Lo mejor de lo nuestro, Café Santo Domingo. Buenos días, Xiomara. En tres presentaciones, el Suardífer La Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central Café Santo Domingo. Sí, nosotros tenemos que buscar la manera de viabilizar para que otros pueblos también puedan servir de soporte a estos visitantes que llegan a la República Dominicana. Ver cuál es el programa, la oferta, porque recuerden ustedes que esas ofertas para visitas ya vienen programadas desde incluso usted tomar el crucero. y por ahí es donde se pueden canalizar las cosas. Por eso nosotros preguntábamos el día pasado a Ricardo Fonder si nosotros ya estamos preparados y si esas visitas que se hacen ya son programadas. Es decir, hay un calendario, hay una agenda para visitar en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Nos decía que todavía nos falta. Sí, es un desafío para el Ministerio de Turismo comenzar a incentivar, no solo para el Ministerio como entidad del Estado, sino también para las ciudades, para el empresariado y las asociaciones empresariales de las distintas ciudades que se están vendiendo como destino turístico, porque perfectamente Puerto Plata, quizás no te pueda recibir 6, 7 mil gente al mismo tiempo y ofrecerle en San Felipe. Entonces ahí que lo llevan para Susúa, lo llevan a Cabarete, lo llevan a la Isabela. Y la idea es que también, si hay 5, 6 mil o 9 mil, como había ayer en Puerto Plata, también pueda venir un grupo a Santiago y que se logre establecer las vías de transporte que permitan ponerse en menos de una hora, o en una hora está bien, en una hora está bien, que usted se pueda poner del centro de Puerto Plata o de Maimón, aquí al centro de Santiago, sin mayor dificultad. Si auguramos un crecimiento en cuanto a turistas que lleguen a República Dominicana por diferentes vías, ya sea la marítima, esta es una visita de unas 8 o 9 horas, tal vez, pero aquellos que llegan a través de los aeropuertos, estos vienen a Rizor, estaremos nosotros en capacidad, como dicen, de unos 10 millones de turistas que vengan a permanecer 10, 15 días a Santiago o al país, más bien, y aquellos que llegan a través de los cruceros porque ha ido aumentando significativamente y a medida que nosotros estemos habilitando otros, pues la oferta seguirá creciendo. Mire que Pedernales ahí está en proceso, se construye en Cabo Rojo y otros que serían habilitados también por las autoridades portuarias, las autoridades centrales. Mire, ayer, cuando ocurrió el fenómeno telúrico, que nuestro amigo Gabriel, parte del equipo de las mañanas del 55, nos decía segundos antes, parece ser que hay un terremoto, hay un temblor de tierra, y es verdad, aquellos que tienen los móviles Android tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje, la señal, segundos antes, y ayer lo explicaban, hablan de una función que desarrolló Google en el 2020, específicamente para este tipo de tecnología. Los que tenemos el iPhone, ayer nos enteramos al momento de ocurrir el evento, pero aquellos, y así lo han testimoniado mucha gente, que recibió el mensaje, recibió la señal. Otros estaban durmiendo y el temblor los despertó, no el mensaje que enviaba Google a través de estos, que son instrumentos de tecnología. Y nosotros hablábamos en el día de ayer que para los científicos, los geólogos, era difícil el poder pronosticar un temblor de tierra, un terremoto, un sismo, que a diferencia de los fenómenos atmosféricos, entiéndase los ciclones, los huracanes, ya pueden detectarlo desde el mismo momento de su formación, no los terremotos. Y esto es un gran avance para la ciencia, el que podamos pronosticar y podamos por lo menos prepararnos, y ojalá que en vez de segundos estos vayan extendiéndose un poquito más en cuanto al tiempo, y nosotros podamos buscar un lugar donde guarecernos, porque con el terremoto, y ayer lo vimos, mucha gente que abandonó, se convirtió en viral. Ver como la gente en los programas de televisión, algunos pues salían huyendo, como el amigo Pacheco, que eso no se vio en cámara, ¿verdad? Señor director, se va a quedar en la historia de este canal. Abandonó el barco, el capitán, que es el último que debe hacer. Claro, señor director, el técnico nos dejó solos en el día de ayer. Pero, mire, se habla de un sonido que se produce previo al terremoto, dicen los expertos que en los lugares cercanos a donde se produce el epicentro, antes del movimiento, antes de sentirse las ondas del terremoto, pues se genera un ruido, porque las piedras, digamos, del interior de la tierra, las capas tectónicas, pues se van moviendo. Ahí está, está moviendo en pantalla, que usted puede perfectamente en su teléfono, como explicaba Fran, activar esa alerta de terremoto. Ya nos han dicho los expertos que ese terremoto de ayer, se había dicho 5.6, luego otros expertos han dicho, otras entidades que miden han dicho 5.3, es de la misma falla del terremoto del 2010 de Haití. O sea, esa falla es la que en los últimos años ha dado agua de beber y también del terremoto de Puerto Rico. Y ahora se ha movido más cerca de nosotros, del sur de la República Dominicana, pero esa falla del sur ahí en el Mar Caribe, es la que se ha estado moviendo más en las últimas décadas, que en el 2010, el 12 de enero del 2010, produjo el terremoto en el sur de Haití, moviendo y afectando sobre todo en la capital, que está en el sur, la capital de Haití, Puerto Príncipe, pero que se sintió prácticamente en toda la isla, con mucha intensidad, igual que ayer. Ayer estuvo en el sur de la República Dominicana, se produjo el epicentro, en ese punto rojo, donde ustedes ven en pantalla, ahí estuvo el epicentro, y luego las réplicas son los puntos amarillos, que usted ve, aunque fue ahí a 36, 37 kilómetros del sur de Baní, se sintió en toda la isla, y eso es lo que ha estado haciendo esa falla, que cada vez que se mueve por ahí, se siente aquí, se siente en Puerto Rico, y en otras de las islas más cercanas, como Turcos y Caicos. No se reportaron daños significativos, algunas paredes agrietadas, solamente el susto vivido ayer, con este temblor de tierra, magnitud 5.3, es la última información, al principio se manejaron otros, en la escala de Richter, que es la que mide estos fenómenos atmosféricos, atmosféricos, telúricos, quiero decir, de la tierra. Ahí está. El encargado de infraestructura del Ministerio de Educación, ha dicho que no hay daños estructurales en las escuelas, en algunas escuelas, sobre todo de Baní, se abandonó el plantel en el día de ayer, después del movimiento, porque recuerden que en Baní, la cosa estuvo bien, bien fuerte, entonces se abandonaron algunas escuelas, hasta que el ministerio, los ingenieros y expertos del Ministerio, de Educación en Infraestructura, los estructuralistas hicieran las evaluaciones, y han dicho que esas escuelas, que bien se dejaron caer parte del pañete, o que agrietaron alguna pared, pues no representan daños estructurales, para ningún edificio hasta el momento. Bueno, pues hay informaciones culturales en Santiago, han habido movimientos, recuerden que Racelito Mirabal, este gran director tecladista, fue nombrado director regional de Cultura, recientemente, después de la salida, la renuncia de Sara, estuvo ahí desde la misma designación, que se originó a principio de gobierno, salió por razones que no conocemos, y fue nombrado Rafaelito Mirabal, después de estar a Cefal, a esta dirección, por algún tiempo, y ayer hubo otro movimiento aquí en Santiago. Así es, en el día de ayer, la educadora, y comunicadora, Chiquicheco, será la nueva directora, del gran teatro, del Cibao, en definitiva, se terminó de, de aprobar, Fran, lo del proyecto de que se llame Johnny Pacheco, el teatro, y como, como el teatro nacional se llame Eduardo Brito. Así es, bueno, el Congreso lo aprobó, no sé si el presidente hizo lo mismo, pero, creo que sí, que esa decisión de, impulsada incluso por, por, por Pacheco, que aunque tenga el mismo apellido, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo, no creo que tengan, no hay familiaridad, ningún parentesco, pero sí creo que hay una relación con, con la esposa de, de, de Alfredo, bueno, nosotros, cuando se hizo aquí el reconocimiento, recordamos nosotros, cuando dirigía Cultura aquí, Jochi Sánchez, nosotros fuimos maestros de ceremonia, de un reconocimiento, a Johnny Pacheco en, en Los Pepines, su, su barrio, donde nació, el barrio donde nació, y ahí también hubo una declaración por parte de la alcaldía, en ese entonces, dirigida, administrada, en la ciudad por, Cerulle, quien hizo, la entrega de esta certificación, de este documento, declarando, hijo distinguido, a Johnny Pacheco, en esa oportunidad, y luego de su muerte, fue mucho el movimiento, nosotros, incluso desde este canal, estábamos promoviendo, para que, este pepinero, que había sido, uno de los creadores, del ritmo salsa, y que tanta proyección, a nivel mundial, dio a esta música, pues, se considerara, el, 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 el gran teatro, del Cibao, incluso, habían otros, que estaban promoviendo, a Henry Lai, uno de los clásicos, dominicanos, nacido en Santiago, que se paseó, por varios escenarios, de Europa, y parte del mundo, bueno, realmente no, no, lo pregunto, porque no, no se ha estado utilizando, el nombre, verdad, para ir empoderando, a la sociedad, y los medios, lo de Johnny Pacheco, pero ya tenemos, nueva directora, la educadora, y comunicadora, Chiqui Checo, señor director, no sé si tenemos, la, la imagen ahí, la fotografía, para que, aquellos que no le distinguen, puedan, ubicarle, en el día de ayer, el ministerio, de cultura, encabezado, por Miriam Germán, pues, colgaron, un mensaje, dándole la bienvenida, Miriam Germán, perdón, Milagros Germán, Milagros Germán, cariñosamente, cariñosamente, Milagros Germán, han colgado, un mensaje, dándole la bienvenida, a la nueva directora, de la institución, deseándole, el mayor, de los éxitos, deseándole, vivas y hurras, al teatro, dominicano, en sentido general, que hace, aquí, unos meses, no sé si recuerdan, una entrevista, que tuvimos, con el maestro, ex director, también, del teatro, tuvimos aquí, Lincoln López, con Lincoln López, fue en diciembre, una entrevista, para el recuerdo, nos decía, de situaciones, que se estaban dando, en el teatro, nos hablaba, de, unas incomodidades, que había externado, en, en público, el reverendo, padre, César Hilario, director, del Orfeón, ha habido, ha habido, también, como algunas, incomodidades, con los cambios, que se dieron, hasta con el logo, del teatro, que muchos santiagenses, lo consideraban, como patrimonio, de la ciudad, y ahí en pantalla, estamos viendo, la fotografía, de la educadora, y comunicadora, Chiqui Checo, quien será, la nueva directora, del teatro, de Santiago. Como parte, del color, que tiene en su blusa, ella también, fue parte, del movimiento verde, y andaba, con el equipo, que trabaja, para Roque Espaillat, que es este, de rescate, de rescate democrático, que anda en las calles, pues, anunciando, denunciando, todo lo que encuentra, que el gobierno, no está haciendo bien, ella fue parte, el cobrador, le llaman, el cobrador, el cobrador, hemos visto algunas vallas, por ahí, donde, ahí se destaca, el, el término este, la identificación, que se hace, para Roque Espaillat, como el cobrador, pues, Chiqui estuvo por ahí, Chiqui, de una familia, muy conocida, de Santiago, su padre, trabajó, muchos años, en la farmacia normal, una farmacia, que era, que era, en Santiago, referencia, un referente, fue también, de los fundadores, directores, de la asociación, Cibao, de ahorros y préstamos, su hermano, José, lo, también está, por ahí, bueno, creo que son, son tres, o cuatro, ellos, los hermanos, pero una familia, muy distinguida, de esta ciudad, felicidades a Chiqui, y uno espera, que puedan hacer, el trabajo esperado, con todo, y el apoyo, que tenía, el recién salido, Luis Marcel, contaba con el apoyo, incluso, llegó ahí, se dijo, por la relación, existente, entre la primera dama, de la república, y la familia, de Marcel, bueno, una de las razones, por la que, había incomodidad, por el hecho, de que, el director Luis Marcel, es de Santo Domingo, o sea, siempre, como que los pueblos, esperan que le nombren, en sus instituciones, alguien de, de la ciudad, que le duela la ciudad, hay que decir, que Luis Marcel, para mí, es uno de los, de las personas, que más saben de teatro, o sea, si yo, tuviera que, elegir, una de las mejores, obras, presentaciones, musicales, y artísticas, teatrales, de la república, dominicana, sin duda, las que eligieran, los primeros lugares, serían, las que ha producido, las que yo, he participado, producida, por Luis Marcel Ricard, que es el saliente, pero, siempre hay, situaciones, que se van dando, que van más allá, de la capacidad, técnica, del individuo, y a veces, tienen que ver, con la gerencia, con la gerencia, y, parece que la cosa, viene por ahí, que Santiago, quería alguien, del barrio. Si, habían, ciertas desavenencias, ciertas, situaciones, que se presentaron, de la manera, en que vino a manejar, el gran teatro, del Cibao, no solamente, con los cambios, en cuanto a imagen, que ya referías, anteriormente, sino también, a que, cerró oportunidad, a mucho talento, mucha gente, que tenía el teatro, para desarrollar actividades, y comenzaron, entonces, a ponerle, dificultades, en la parte económica, sobre todo, y, se hablaba, de un teatro, elitista, usted se ríe, usted se ríe, no voy a recomendar, déjelo ahí, porque hay que irse, a la primera, de las primeras, vámonos a la publicidad, y ya regresamos, y ya regresamos, y ya regresamos. Gracias. 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 En diario55.com, usted puede accesar, ampliar las informaciones que estaremos presentando y ver lo que ocurre en el país y el mundo. Los comentarios, análisis, editorial, deportes, de todo, encuentra usted en diario55.com. En portada, el presidente de la República. Nueva encuesta ABC Marketing. Presidente Abinader con 60.5% de aprobación y un 61.1% entiende el país va por buen camino. Senen Cava recibe plenos poderes de los médicos para decidir métodos de lucha contra las ARS. Esto fue en el día de ayer una asamblea que hubo por parte del Colegio Médico Dominicano. Dice que hasta el seguro de los profesionales de la salud podrían detener. Bueno, expresidente Dominicano Hipólito Mejía considera que Haití es una selva. Le tocó a Hipólito también el temblor en el aire. El día de ayer, así es. Y se portó como todo un hombre ahí. ¿Cómo no? Se brotó un poquito las manos ahí, como verdad, dando unas señales. Pero Ceredo se mantuvo ahí. Sí, ahí habla mucho el gesto corporal, el lenguaje corporal. Codia realiza seminarios sobre uso de plataforma ventanilla única de construcción en Santiago. 91% de la población renovó su marrote a tiempo, según la Dirección General de Impuestos Internos. Muy bien. Suman 50 las denuncias contra empresarios de Dajabón por supuesta estafa millonaria. Jairo González, el hombre de las criptomonedas. Mujer hiere con gilet a su cuñado en Cienfuegos. Heridas en el rostro. Docencia sigue paralizada en Salamanca en reclamo de construcción de carretera. Prolongados tapones con gestión a las calles de la ciudad de Santiago. Hospital de Bellavista, Santiago, demanda de equipos y otros utensilios médicos. Aquí la semana pasada anduvo el director del Servicio Nacional de Salud entregando equipos. Pero siguen estas instalaciones, estos hospitales, que serían lo que desahogarían el hospital central, el hospital más importante de la región, el hospital Cabral Ibaez. Pero así no, así no, la primera asistencia. Y luego entonces que el hospital sirva como referencia. La información. Presidente Abinader encabeza acto de reconocimiento al jurista Milton Rey Guevara. Presidente del Constitucional, Milton Rey Guevara. Directiva auspicio San Vicente de Paúl, afirma Santiago, ha respaldado institución. Hacen falta muchos otros auspicios. Ahí hay filas, listas interminables de personas esperando turno para poder accesar ahí. No hay espacio. Y otras que funcionan en la región, hay quienes tienen tarifas que son insostenibles para cualquier familia. Sismo causó pánico en Santiago y grietas en algunas escuelas. Salud Pública llama a la población vulnerable a vacunarse contra el cólera. Nos vamos al listín diario. El cólera que no es nuevo. Eso existe desde los 1800 y tanto. El amor en los tiempos de cólera. El gabo. Sí, una buena pieza. Cuando Camaño llegó había plan para aniquilar a Balaguer. Dice que faltaron unos ocho días para que se cumpliera esta misión. Cuando llegó el coronel Camaño. Temblor sacudió ayer desde Baní al resto del país. Oficial del ejército mató a joven que lo filmaba. Jessica retorna a casa tras sobrevivir derrumbe de edificio. Esta es la joven que estuvo ingresada en un centro de salud en La Vega. Fue intervenida en dos ocasiones. De las que encontraron. La otra lamentablemente no vivió. Murió. Y esta Jessica ayer retornaba a su casa para alegría de la familia. Temblor de 5.3 grados. Nos vamos a diario libre. Pone a prueba edificaciones en República Dominicana. ¿Sería este fenómeno una buena medición para considerar que nuestras edificaciones están listas para cualquier evento? Bueno, no sabemos si para cualquiera porque no es lo mismo 5.3 que 7.5. Costo promedio de la canasta familiar aumentó más en los últimos tres años. Expertos debaten la insatisfacción de exportadores con la banca dominicana. Cizaril responde. Seguridad social no tiene dinero para cubrir demandas de médicos. Así andamos en cuanto a algunas de las noticias que publican diarios en la web, diarios electrónicos. Nos vamos ahora a internacionales y los deportes con Lenis Tejada Betancourt. Así es. Muchísimas gracias, Fran Rodríguez. Vamos a ver lo que nos trae nuestro portal en la web, diarios55.com, en su sección de internacionales. Trump advierte que Biden llevaría la Tercera Guerra Mundial al enviar ataques a Kiev. Piden 500.000 dólares para liberar a dominicano que está secuestrado en Haití. Vamos a ver, señor director, si logramos actualizar la información. Por otro lado, vemos al Papa aclamando por que se respeten los recursos naturales en el África. Estas informaciones usted puede actualizarla, ampliarla, ingresando a diarios55.com. Nos vamos ahora a ver la sección El Mundo de Diario Libre. El Mundo de Diario Libre. No le gusta al emperador de Corea esas acciones y está amenazando con reaccionar de manera drástica. El presidente de Ucrania, Zelensky, destituye a jefes de aduanas y admite situación militar de Ucrania es grave. Israel ataca Gaza en represalia por lanzamiento de cohetes desde la franja, la franja de Gaza, ese territorio tan peleado, tan ansiado por esos países que están ahí en el Medio Oriente. Esa franja de Gaza tiene contacto con el mar. Como ustedes saben, en esa zona del Medio Oriente, el tema del agua es una situación muy difícil, por lo que israelíes, palestinos, están en esta constante lucha del tú me das, yo te doy, un atentado por un lado, un bombardeo por el otro. El hombre más rico de Asia pierde 40 mil millones de dólares en cinco días. Esto obedece a la caída de la empresa o de las empresas de este magnate que estaba entre los 10 más ricos del mundo, la bolsa de valores. Los últimos cinco días han caído, han caído sus empresas y ha perdido más de 40 mil millones, lo que lo saca de la lista de los 10 más ricos del mundo. Pasando al plano deportivo, pues hoy se inician los juegos de la Serie del Caribe. Hay diferentes horarios en los que se van a estar jugando prácticamente cuatro partidos por día. Son ocho los equipos que van a estar participando de esta Serie del Caribe en este año. Hacía casi, casi 10 años que no se jugaba la Serie del Caribe en Venezuela. Se vuelve a Venezuela, se va a estar jugando en dos estadios. Y serán ocho los equipos que se estarán midiendo en esta 65ª edición de los Juegos de la Serie del Caribe. Porque se unen, en este caso se une Cuba, el retorno de Cuba, y también se incorpora Curacao a estos juegos. Estamos viendo ahí en pantalla cómo está organizada la cartelera de estos ocho días. Porque se extiende desde hoy, día 2 de febrero, hasta el 10 de febrero, se estará jugando la Serie del Caribe. Nosotros vamos con un equipo bien fortalecido. El equipo de los Tigres del Licea va buscando, tratando de mantener su hegemonía. El equipo de República Dominicana. República Dominicana encabezado por los Tigres del Licea y Fran, aunque nos duela. No, miren, miren, yo lo digo porque le han quitado a la camiseta el nombre del equipo campeón. Porque se supone que este es un torneo de clubes campeones. Sin embargo, no hay por ningún lado el emblema, no hay por ningún lado las famosas cinco letras de los Tigres del Licea. De igual manera los demás equipos. Habla de República Dominicana. Y así vimos en la camiseta que le fue entregada al presidente de la República. En el día de ayer estuvo haciendo algunos lanzamientos de calentamiento. Parece ser que hoy en la inauguración estará ahí el presidente Maduro. Estaba tirando, dicen, a 84, 83 millas. Señores, el presidente Maduro, Nicolás Maduro. Si uno le quita lo de su política. Miren la camiseta, dice Dominicana y no dice Licea por ningún lado. Así es. Pero a mí me parece muy bien que el hecho sea así. Pero que el clásico es para países. De los países. Está bien. Pero todos sabemos que de fondo también hay una competencia. Y eso es un tema que aquí se ventila bastante. Que es de cuál de los equipos ha logrado más corona en la serie del Caribe. Y bueno, eso es un tema que querramos o no, siempre va a salir. Pero realmente están representando a la dominicanidad. Y no van solos. Van con todo un equipo formado por peloteros, por beisbolistas. De todos los equipos que juegan en el torneo otoño-invernal. Hay que destacar que el Licea es el único equipo en serie del Caribe que le ha ganado al equipo campeón del país. Sí, el caso aquel, ¿verdad? De la serie que se dio aquí en Santiago. Y que el monumento a los héroes era el trofeo, ¿verdad? Lo recordamos. Ahí estamos viendo imágenes del equipo... El Capitán Azul. Así es. Emilio Bonifacio. Bonifacio. El equipo viajando hacia Caracas, hacia Venezuela. Decía yo que Nicolás Maduro, señores, cuando usted le quita el tinte de dictador, es un tipo que sabe de música. Tiene una cultura musical amplísima. Usted lo ve hablando y bailando de salsa y de género musical es diverso. Y como usted decía ayer, metido en el play también. Porque es un hombre del pueblo. Recuerden que Maduro viene del partido, de los sindicatos de trabajadores, de transportistas de Venezuela. Así que no nos sorprendamos si un día de esto tenemos un líder sindical, Fran, de esos transportistas que ya se han metido en política al frente del gobierno de la República Dominicana. Y hay un amigo suyo aquí en Santiago que dice que va por la alcaldía de Santiago. Así es. No nos sorprendamos. Miren, en el día de ayer nos precisaba nuestro director técnico que no incluíamos en las anotaciones de LeBron James en los puntos el juego del día anterior. Y que realmente al día de hoy a LeBron James solo le faltan 89 puntos para convertirse en el líder indiscutible de todos los tiempos como mejor anotador de la NBA. Es bueno precisar eso. 89 puntos. Si mantiene LeBron James su promedio de más de 30 puntos por partido. Quiere decir que en los próximos tres partidos podría estar convirtiéndose en el nuevo líder de esa categoría. Ha también trascendido a nivel internacional. La República Dominicana no hay tanto seguimiento al fútbol americano. La NFL, Tom Brady ha anunciado su retiro definitivo. Hace un año que ya lo había hecho, pero no cumplió sus palabras. Jugó otra temporada. Pero ahora parece que se retira ese mariscal de campo que por muchos es considerado el mejor jugador del fútbol americano de todos los tiempos. Una cadena norteamericana le está ofreciendo 375 millones de dólares para que sea uno de sus comentaristas. Imagínese usted, imagínese usted si es considerada, ahora su voz, sus comentarios sobre el juego son considerados tan valiosos que le están ofreciendo esa suma. Quisieran muchos deportistas en ejercicio que le ofrecieran un cuarto de eso. Peloteros de 10 años de contrato no reciben eso. Es súper estrella en el béisbol. Exacto, exacto. Bueno, vamos nosotros al corte y ya regresamos con más Diario 55. Gracias. 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 Bueno, en la parte deportiva ya todos estaremos pendientes de lo que ocurra en Venezuela. se estará jugando en dos estadios, ocho equipos, como señalaba hace un momentito en las notas deportivas Lenis Tejada. Hablamos de los 50 años de la llegada al país. Uno de los temas más emblemáticos que mencionan precisamente al coronel de abril, a Camaño Alberto de Ño, era interpretado, era interpretado por la expresión joven, ahí estaba Ramón Leonardo, esta composición de un coterráneo suyo, de Villa González, Chico González, Chico González, correcto, y este fue un tema que sonó, uno de los temas que más ha sonado en la República Dominicana, expresión joven, un grupo que, bueno, para esos años era una tendencia el tener un grupo o ser artista de corte social. Uno recuerda siete días con el pueblo que ahí participaron, incluso estando el presidente Joaquín Balaguer, fue una manifestación en diferentes estadios, en la capital, en Santiago, donde se presentaron figuras importantísimas de la música, desde Chico Buorque, estuvo por ahí, los Guaraguao de Venezuela, recuerde que esto, este fue un grupo que se pegó de una manera, que si hubiese sido hoy día, estaría recibiendo premios y monetizando, como le llaman hoy día, a través de las redes que hoy tenemos, que antes nada de esto existía, las principales figuras del mundo de la expresión en contra de esos gobiernos que teníamos, y de esa pobreza, y de esa desigualdad, que aunque exista hoy día, aquellas eran extremas, con los terratenientes, con los poderosos dueños de tierra, y la época de los sindicatos, donde las empresas, y básicamente uno recuerda a la Corporación Dominicana de Electricidad, en ese tiempo CDE, que tenía uno de los sindicatos más fuertes, la misma compañía, Anónima Tabacalera, después luego surge Corazán, entre otras, que tenían sindicatos, y había una lucha por reivindicaciones sociales, los pueblos, los campos también, y toda esta música fue una expresión donde la gente manifestaba su sentir en contra de esos gobiernos oprobiosos. Fue un festival político-musical, sin lugar a dudas, concertado, convocado por ese grupo general de sindicatos de trabajadores, y concitó la atención, señores, de todo el país, porque se hicieron conciertos en Santo Domingo, en San Pedro, en Santiago, con esos artistas de corte internacional, y muchos también nacionales, pero de reconocimiento internacional, hacia allá, hacia la década de los 70, creo que en el 74, ¿verdad? Hacia el 74, me parece, y fue siete días con el pueblo, y todavía eso permanece en la memoria histórica viva de la República Dominicana, utilizar el arte para hacer denuncias, utilizar el arte para manifestar nuestras inquietudes, nuestras incomodidades, con el esquema político establecido, con la persecución del que piensa distinto, la persecución a la opinión libre, a ser adversario del poder político vigente, todo eso, para todo eso se utilizó la canción. Por eso le llamamos un festival político musical, que ganó la atención, no solo de los dominicanos, sino de gran parte de la región latinoamericana. Sí, en 1974, confirmando la fecha que usted daba, convocado por la Central General de Trabajadores, la CGT. Así se llama Central, no sindicatos, sino central. Sí, la CGT. Entonces, oiga, oiga el calibre de los artistas que participaron ahí. Los argentinos Mercedes Sosa y Bernardo Palombo. ¡Ay! Los boricuas, Dani Rivera, Antonio Cabán Vale, El Topo, Lucecita Benítez y Estrella Artaú. Artaú. Los cubanos, oigan, Silvio Rodríguez y Noel Nicola. Los españoles, Víctor Manuel y Ana Belén, que son parejas, son esposos. Víctor Manuel, San José Sánchez. El catalán francés, Pide la Serra. El grupo venezolano, del cual hacíamos mención, los Guaraguao. El mexicano Guadalupe Trigo y el uruguayo Roberto Darwin. De República Dominicana, Johnny Ventura. Los virtuosos de Cuco Baloy. Expresión joven, el grupo Nueva Forma, convite, presencia, generación y altavoz. O sea, ya usted sabe, eso fue un verdadero festival. Y más en aquel tiempo, ¿eh? En aquella época, unir todos esos artistas de corte internacional, de fama internacional. Inclusive esos que estamos mencionando aquí, porque Johnny Ventura, señores, y Cuco Baloy, fuera de aquí que son grandes. Aquí sí, aquí son grandes, fuera de aquí son grandes. Uno va a países que desde que uno dice República Dominicana. Miren, en un país con tanta cultura musical como Cuba, cuando uno menciona a Johnny Ventura, ellos se ponen locos. Locos, se ponen. En Colombia también, con tantas expresiones musicales, creen que Cuco Baloy es lo último de los muñequitos a nivel musical. O sea, que todo el que estaba ahí, aunque fuera también local, representaba artistas de reconocimiento y fama internacional. Todo un evento aquel. El contratante de estos grupos, el organizador, repetimos, fue la central de trabajadores. Pero el que contrató y buscó los artistas fue Cholo Brenes, el sociólogo, creador de muchos grupos. Aquí recordamos a Sergio Vargas, nace de la mano de, claro, sale de la orquesta de Dionis Fernández, pero cuando ya forma tienda aparte, es de la mano de Cholo Brenes, lo mismo que Brazo Van, Dotel, con el grupo Los Ilegales, entre otros tantos grupos. Oigan los presentadores. Vamos a ver, los presentadores. Ahí estuvo de Santiago José Guillermo Sué, Uchi Lora, periodistas que también participaron con algunas manifestaciones, Juan Bolívar Díaz, Aníbal de Castro, Hugo Tolentino, Joaquín Basanta, Félix Servio y Juan Ducudrey, Rafael Calventi. Este Juan, Joaquín Basanta, creo que ese era el esposo de Milagros, el papá de Juan Basanta, el cine, el productor cinematográfico, Pedro Mir, participó ahí. Esos son de los nombres sonoros, Wilfredo Alemani, R.N. Alfonso, Horacio Lamarri, Anita Ontiveros, estos eran productores de televisión, los que hacemos mención, o sea que era un buen grupo que había participando en este evento. Si uno hace el análisis comparativo de los artistas de ese momento, lo que producían, el tipo de música que producían, las letras que a la gente le gustaba oír y que arrastraban a muchos. Los tipos de presentadores que estaban en la palestra o de comunicadores del momento y lo traemos al día de hoy, nos damos cuenta de cómo ha cambiado la fisonomía identitaria de la República Dominicana. O sea, hemos pasado de una música de un carácter social, de un carácter político que arrastraba multitudes. Ahora esa música no arrastra, no arrastra masas. Ahora la música del pueblo, la música popular es una música que se refiere a las vivencias del barrio, a las vivencias del barrio que muchas veces tienen que ver con droga, a veces tienen que ver con abusos de todo tipo, que tienen que ver con desenfreno. Esa es la letra ahora que llama multitudes en la República Dominicana. Lamentablemente, si nos vamos al plano de los animadores, de los conductores, pues igual la cosa como que se ha ido degenerando en ese sentido. Se ha dejado de un lado la preocupación por la cosa social y se ha puesto la marca, el énfasis en el interés del placer, del que tengo dinero para comprarme, para ir, para el carro, para el apartamento, para pagarte esto, para consumir tal tipo de bebida o para comprarme tal tipo de reloj o de vestimenta. La cosa se ha volcado hacia el hedonismo, hacia el placer, hacia el romper el primer lugar. Y se ha dejado de lado la importancia de lo social. Lo comercial, básicamente. Vamos a otro round porque las campanas sonaron. Vamos a publicidad y regresamos.